Música ¡Suscríbete! 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 La ciudad de México ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 nos dan la oportunidad de felicitarlos, de convivir su felicidad, no se dice fácil, 25 años, a lo mejor lleva más que mi edad, porque tengo 22, verdad, no es chiste, es así como la comunidad de dinero entrega y le da las muchas gracias a los novios en estos momentos, estos pequeños regalos son un agradecimiento a la comunidad de Santiago Guasajo por permitirnos darnos la oportunidad de permanecer en sus corazones, de poder invitarnos hacia su festividad, muchas gracias, muchas gracias y un fuerte aplauso para los novios. Les pedimos, les pedimos de la manera más atenta a los invitados de los novios que nos hagan el favor de recibir los regalos, porque en estos momentos los padrinos van a repartir los regalos para que nos hagan el favor de repartirlos y que ustedes en este momento recibirlos. Ok, empezamos. Con una bonita pirejo, amigos, si no es, si no es mucho pedir, por favor, muchas gracias. Si traen algo como de vía de campo, flor de canela, o alguna, algún otro son por ese estilo, ¿qué va? Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.